Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo YouTube y en toda la internet que te orienta, que te informa para que comiences a jugar con criterio y con inteligencia y no malgaste tu dinero. He completado todas las loterías de las raderas del día de ayer, lamentablemente señores, lamentablemente las loterías que dejamos fueron las agraciadas, o mejor dicho, los números que halaron las loterías que dejamos fueron los que salieron. Miren, voy a bajar para que vean. Ayer solamente dimos lotería, quinera palé, ganamás y la nacional. Entonces, ahí están, también para que les quede ahí como historial, miren aquí los números que halan el 76 que salió en la New York tarde, no anoche, antenoche. Hoy daremos los de todas las loterías, para que no nos pase lo mismo de ayer. Miren, aquí están los números que halan el 76. De esos salió el 100 que nunca había salido al día siguiente de salir el 76. Pero miren aquí, por ejemplo, miren aquí los de la New York noche, el 41, que halan al 63, 10 y el 28, o mejor dicho, al día siguiente de salir el 41, los números que más han salido son el 63, 10 y 28. Justamente ayer salió el 63, así que ahí esa lotería, la New York noche acertó. Miren la real, miren la real, el 0,9 a la, el que más ha salido, los que más han salido después de salir el 0,9 son el 69, 13 veces y el 52, 12 veces. Entonces, ayer salió el 52, como ustedes saben, y miren aquí en la loteca, el 100, el que más ha salido después del 100 es el 63, 11 veces y el 82, 10 veces. Ayer salió el 63. Entonces, lamentablemente, de las loterías que dejamos, fueron que salieron los números, el 63 y el 52, como ustedes pueden ver, pero de la Quillena Palé, ayer salió el 94, que nunca había salido, después de salir el 85. Esto es para que le quede a modo de información y para que vean también de la lotería que dejamos, cuáles son los números que halaron esos otros números. Para hoy, para hoy, vamos a ver la lotería completa. Así que, pero como ya tenemos el tiempo encima, entonces, para los que nos ven por primera vez, les voy a explicar. Aquí tenemos el 84, que salió ayer en la Quillena Palé. Los números que más han salido después del 84, que ha salido 57 veces, en más de dos años y medio, 57 veces. Los números que más han salido al día siguiente, de salir el 84, son el 04, 9 veces y el 75, 9 veces. Otros han salido 8 veces, son 5 números, esos otros, así que no quise ponerlo para no abundar demasiado. Nunca han salido al día siguiente, de salir el 84, el 38, 3, 8, el 46 y el 69. Y el rango de número que más ha salido después del 84 es del 0 al 9, recordándoles que el 0 es el 100. Entonces, después de esa explicación, no tengo que explicarles los demás, solamente presentárselo, para que ustedes vean los números que han salido más después del 94. Por ejemplo, vienen el 58, 10 veces, el 92, 9 veces. Eso es, con el 94 salió en la Gana Más. Vamos a ver los números que más salen después de salir del 79, que ayer salió en la Lotería Nacional. Pueden ver aquí las veces que ha salido en más de dos años y medio. Y miren aquí los números que ha salido el 79, o los que más han salido después de salir el 79. Número que más han salido, las veces, los que nunca han salido después de salir este número, y el rango de más salida después de salir ese número. Bajamos para ver lo de la New York tarde. Miren ahí, el de la New York tarde, que fue el 63, el número que más ha salido después del 63 es el 42 con 11 salida, y otros han salido con 10, 10 veces, otros 4 han salido 10 veces. Todos los números han salido después del 63. Vámonos con la New York noche, miren aquí la New York noche. Pueden ver ahí lo de la New York noche. Real, real, la real, señores, ha pegado dos veces ya en lo que tenemos. O sea, las dos veces, antes de ayer y ayer, han salido los números que da el número que sale en la real. Miren aquí, después de salir el 52, los que más han salido son el 97 y el 94. Y para finalizar, miren aquí, después de salir el 34, que salió en la loteca, los números que más han salido entre todas las loterías. Recuerden que esto es entre todas las loterías. Después de salir el 34, los números que más han salido entre todas las loterías son el 39, 15 veces, y el 78, 12 veces. Otros han salido 10 veces, 2 más, 10 veces, que no le pongo aquí para no abundar demasiado. Todos los números han salido después de salir el 34. Y miren aquí el rango que más ha salido, son los rangos de los 70, de 70 al 79. Creo que está súper explicado para aquellos que nos ven por primera vez, a los cuales, a los cuales, a todos ustedes, les pedimos que aporten con un like al crecimiento del canal. Un like, si usted cree que nos lo merecemos, pues entonces ejecútenlo ahora mismo, un like a este video y a todos los videos que subamos. Y compartan los videos para que este canal de YouTube lo siga ubicando entre los mejores en estadísticas y números de loterías. Eso dependerá de usted. Bendiciones.